ya veré fuera de cámara no vamos a hacer todos hoy claro pensaba hacer digo hago 12 hasta que me queden 12 santuarios hoy hemos hecho 11 no 11 no si 11 y dejo otros 12 para el siguiente día pero no ahora me estoy rayando cuántos son y todo por no mirar en google cuántos son yo he escuchado 152 152 pues me lo he creído no hay otra gente que decía 153 entonces ya las cuentas no me salen esto que es ok esto se podrá girar desde allí también no o cómo va a claro esto es un punto medio mira el periquito no puede pasar pobrecito pero aquí lo que habrá que hacer es dejarlo a huevo tendría que ser así no no más bien así y luego dejarlo allí y volver nosotros claro podemos ir por debajo pero por el otro lado podría hacer lo mismo no creo y no no butanero sabéis que hay cosas en las islas del cielo también no igual ves hay una isla flotante chiquitita con un árbol y de lo alquino y nada error hay un color O sea, no te ponen cosas por poner Te las ponen para que sospeches Vale, ahora tendría yo que dejar esto aquí Ahí abajo no puedo hacer lo mismo Entonces me tendré que subir más arriba Y ahora desde aquí Habrá que girar esta base Así no, así tampoco Oye, he visto vídeos que La gente usa lo de la mano esta de De los emblemas, ¿cómo se llama? Generador de esquemas, perdón Y no teniendo los objetos sacados de la bolsa De repente pueden craftearse Cosas raras No sé cómo irá Yo pensaba que primero tienes que tener los objetos alrededor Y luego ya te lo crafteas Pero si sacan barriles de donde no hay Pues entonces ya no entiendo A ver que me caigo Vale, esto ya lo tenemos Debería ser facilito Mira, para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Y Ahora se abre como un ojete Pues nada, santuario 141 Entonces son 156 No me lo puedo creer Yo juraría haber marcado todos en el mapa Pero claro, alguno me habré saltado por narices Eso tendría que ser en pantalla completa No con el móvil Como hice Que me puse el mapa ahí en el móvil Y claro, al ser la pantalla tan chiquitita Pues no ves el mapa entero Lo suyo sería en un pantallón gigante Ya empieza la 2 Eso significa que hay que ir cortando ya Vale, otro menos Vamos a ir非常的 L instructor Y Vamos a ir L J Gracias por ver el video.